en Everton igual ha dado ciertas señales de que viene de que viene a Santiago. Estuve preguntando un poco por el futbolista. Ayer también yo recordaba ciertos episodios donde ha tenido conflictos de Paul, recordábamos en Universidad de Chile, en este incidente que tuvo en la calera, recordábamos lo que pasó en Everton esta temporada donde inclusive con Gonzalo Pinoza, esta temporada que estuvo un partido marginado en Everton también por un problema similar, esta situación con Marcelino Núñez. Yo pregunté en Everton, ¿Qué tal es? ¿Es un jugador conflictivo? Y me decían, es tremendamente bueno para el grupo, lo que sí tiene un gen competitivo que es tremendo. Cuando pierde Everton no se le puede siquiera hablar. Pero creo que esos jugadores en Colo Colo, por lo general gustan, por lo general gustan y terminan entrando bien en los camarines, así es que en el día a día me decían, para nada conflictivo, ha tenido este tipo de problemáticas, pero desde desde el gen competitivo. Ahora en la búsqueda de refuerzos, los nombres lo hemos venido mencionando hace bastante tiempo, esto de de Ramiro González, que está la intención de ser el el central en Colo Colo, de esta nueva fórmula de buscar los exámenes médicos en Chile, ver si los pasa o no, que puede ser un foco de conflicto, porque sé que hay directores que no están de acuerdo con su llegada por el hecho de no haber pasado los exámenes médicos la temporada pasada, este tema de Carlos Palacios, que se sabe que está difícil por el hecho del ascenso de Vasco y con que tiene alguna intención de retenerlo, o de subirle el precio, más bien, y en ofensiva está el nombre de Bruno Bartichotto, está el nombre Leandro Benegas, que efectivamente estuvo en carpeta ya el semestre pasado, al igual que Ignacio Geraldino, nombres que están en la carpeta. ¿Cuál va a ser la definición total? Creo que hoy ya es importante lo que puede ir avanzando la comisión de fútbol, que se va a realizar de manera mixta, porque algunos dirigentes van a estar en Santiago, otros van a estar en Viña del Mar, pero hoy al mediodía se van a estar reuniendo donde también veremos si finalmente, que lo han dicho los directores de Colo Colo, lo ha dicho Quintero, que está este contrato, etcétera, pero si se termina ratificando y termina en algún momento saliendo Gustavo Quintero a decir, ¿saben qué? No voy a hacer uso de la cláusula, me quedo en Colo Colo, recordemos que puede hacer uso de la cláusula hasta el día domingo, y si se termina ratificando el pilar fundamental de esto que es el DT. ¿Ya se estructuraron las posiciones o o o es uno por línea generalizado, o es lateral por derecha, o es central, o es un diez, ¿eso ya está estipulado? Es uno por línea, es el arquero, es un central, ahí están definidos claramente los puestos, es un volante de salida o extremo, que es esta posición media ambigua que le gusta a Gustavo, claro, que le gusta a Gustavo Quinteros, o un Martín Rodríguez, esa posición es un poco la que la que le va gustando, y en ofensiva un centro atacante, pero todo va cambiando dependiendo de si va a continuar Bousat o van a continuar Costa, recordemos que Costa ya ha recibido la propuesta, está en el aceptarla, también tiene algunas ofertas del fútbol, del fútbol peruano, sé que el futbolista tiene muchas intenciones de de quedarse en Chile, de quedarse en el país, pero eso puede ir haciendo mutar, y lo otro es si tiene que haber reemplazo de futbolistas, ¿Por qué? Porque es inminente que Gabriel Suazo va a partir, de partir se tiene que buscar un reemplazante. Y ahí está complicado, porque acá en el medio local, un jugador con con el nivel de Suazo difícil, o sea, pienso yo, el que no mena, pero el que no mena parece que están caminando a la católica, es complicado, es complicado reforzarse, sobre todo pensando de que hay limitaciones económicas basa, y también limitaciones de la playa de futbolistas que están a disposición, sobre todo pensando en que Colo Colo necesita buscar chilenos. Sí, a mí, bueno, yo, los equipos del año, de la temporada, cuando te empiezan a preguntar, uno dice, bueno, este es mi equipo titular, este es mi equipo alternativo, yo puse a Campuzano, tienes a Vicente Fernández de Palestino, pero siendo buenos laterales, muy buenos laterales y de muy buena temporada, reemplazar a Suazo no es fácil, tipo de selección chilena, capitán de Colo Colo, es difícil, es complejo, pero bueno, ahí está, seguramente la secretaría tenía que tener perfiles y debe tener ya el trabajo avanzado, pero evidentemente, si Suazo, digamos, ya se cierra, que no va a continuar en Colo Colo, encontrar un reemplazante para él, con todo lo que genera, con todo su liderazgo, pero con todo lo que él fue dentro de la cancha de esta temporada, con gol, con asistencia, la interpretación del juego, tipo que está en otro nivel. Yo lo dije, lo mejor que le puede pasar por él, es que vaya a una liga más competitiva que siga creciendo, porque creo que lo tiene súper merecido. Bueno, ya que estamos hablando de partidas, también es un buen momento para analizar posibles despedidas, no en Colo Colo, hablo de la sereña, porque ayer se anunció la poda masiva tras el descenso, 19 futbolistas que no siguen, entre ellos Leo Valencia, Andrada, los más sensibles, Matías Fernández y Humberto Suazo. Matías entiendo que está en un proceso de definición, porque tiene oferta para continuar un año más, pero me da la impresión tal vez de que de que lo